Yo quiero disfrutar de mi familia, de mi gente y del verano y volver aquí. Yo siempre he dicho que estoy muy agradecido a este club porque en un momento muy malo me ayudó, me sacó y me ha hecho jugador de primera división que era mi objetivo desde pequeñito y le estaré siempre agradecido y por mí me quedaría aquí el resto de mi carrera si el club me lo permite. Yo he tenido la suerte de poder vivir de cerca la Champions, ni en un banquillo pero sí en una convocatoria y luego en la grada. Yo creo que son partidos muy importantes para un jugador que en un momento dado de pequeñito no lo piensas pero cuando ya estás aquí, por qué no, jugar un partido de Champions, sentir el himno, sentirlo todo pues tiene que ser muy importante, jugar contra los mejores equipos del mundo y yo creo que lo primero es confeccionar una buena plantilla para intentar hacer cosas importantes, por lo menos no quedarnos a cero como pasó un año y bueno y sobre todo ir pasito a pasito y yo creo que para los que no jugamos Champions es una ilusión tremenda que yo creo que vamos a suplir nuestra inexperiencia con la ilusión. Sabiendo que nos pueden tocar equipos importantes pues yo creo que el objetivo es estar al 100% en ese momento para demostrar al equipo que nos toque que somos un gran equipo, que vamos a ir a por todas y que no hemos quedado cuartos por casualidad sino que queremos entrar en Champions y queremos hacer cosas importantes. Llevamos tres años en primera división, cada año muchísimo mejor, yo creo que el año que viene hay que dar un pasito más y hacer cosas importantes.